Esto es un Zoom de apoyo a los residentes de acá, que se hospedan acá. El sentimiento es muy, desde mi punto de vista, es muy lindo. Y más en este lugar, que nosotros somos estudiantes, y dar este aporte de estudiantes es maravilloso. El espacio que existía antes era una parrilla, que era como un punto de comunión de cada tanto, sea para reuniones, por ejemplo, que hace la gente de la administración, que viene a dar avisos puntuales, bueno, nos juntábamos las parrillas, pero después otro uso no le podíamos dar porque eso estaba al aire libre, si bien estaba techado, en el verano, por más que esté techado, y el invierno no sirve, entonces era como en momentos muy puntuales se podía usar la parrilla para ir a estudiar, por ejemplo. Entonces, bueno, esto está bueno, lo tenés acá nomás, vas y volvés y seguís tu vida. Desde esa parte aporta muchísimo. Estamos contentos, felices, y dentro de muy poquitos meses, encontrarnos nuevamente acá, para cuando estemos recibiendo a los estudiantes del 2023, con mejores condiciones y calidad educativa.